Música Esta oportunidad pues represento a la iglesia en relación de un delegado por hermano Carlos Hernández Él no está por motivos de fuerza mayor, está afuera, pero sabe de esta actividad también Entonces sean bienvenidos a cada uno de ustedes y al mismo tiempo a nuestros amigos aquí de la mesa Señor, le damos gracias por su presencia y a la vez reconozco el esfuerzo que cada quien realiza Para apoyar esta actividad en este Día Mundial de Medio Ambiente En cual realmente reconocemos, conocemos medio ambiente, es el medio en el cual vivimos Por lo tanto reconocemos que es necesario conservarlo y sobre todo cuidarlo Es muy importante porque todo lo que ustedes pueden apreciar es el medio en el cual vivimos Por lo tanto es nuestra casa El Papa Francisco dice que tenemos que cuidar la casa común La casa de todos, donde todos estamos viviendo Donde los recursos naturales que nos dejó Necesitamos que utilizarlos de manera con responsabilidad Y sobre todo realmente cuando tocamos realmente estos árboles Dice la palabra de Dios que sin su poder ni la hoja de un árbol se mueve Es decir que todo lo que se mueve es porque Dios le da la vida Por lo tanto, y si por momento estamos destruyendo nuestra naturaleza Estamos destruyendo la vida Hagámonos una idea Que se desaparezcan todos los árboles, ¿qué pasaría con nosotros? Nos morimos porque no hay oxígeno Y realmente, últimamente se reconoce De que nuestra tierra está quedando cada vez más sin su cobertura Entonces, ¿qué pasará? Producto de eso, realmente el cambio climático Que es drástico para todos Y de una u otra manera vamos a sufrir Por lo tanto, si estamos a tiempo Aprovechando el esfuerzo de la institución Y todas aquellas entidades de gobierno o ONGs Que están haciendo este esfuerzo Aprovechemos como generaciones también Aprovechemos e impulsando Y caminando y empujando este proyecto de forestación Decirles que como iglesia en el Estado de Puerto Rico Vamos a apoyar también Y lo hacemos con toda voluntad Porque sabemos, cuando sembramos un árbol Estamos sembrando vida Y yo creo que para ustedes como jóvenes Y para cada quien que estamos aquí representantes Estamos sembrando vida Hagámoslo con amor, con esperanza No solo por salir de la actividad No, que hagámoslo con esa convicción De que ese árbol es necesario cuidarlo Porque nos da la vida Mis manos producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Mis manos producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Trabajando en el campo Es más digna la vida Sembrando en el sur Con la nueva semilla Yo no lo tengo que volver a las lágrimas Es más tengo mal Y ya no lo tengo Lo tengo que volver a la vida Yo no lo tengo Bueno lo tengo ¡Gracias!